¿Qué vamos a hacer en esta segunda parte? Mariana, espérenme un segundo, en esta segunda parte de la clase nos vamos a ir de viaje. ¿Cómo es eso que nos vamos a ir de viaje? Espérenme un segundito, silencio, está pesado. Nos vamos a ir de viaje con el mapa mundi. Y además de irnos con el viaje por el mapa mundi, vamos a decir, vamos a escoger unos lugares. ¿A dónde podríamos ir? Y después de elegir esos lugares a donde podamos ir, entonces vamos a mirar si es mejor irnos a esos lugares por tierra, por mar o por aire. ¿Y cuál es de esos? No sé. Dime. Otra vez él lo puso. Ah, se fue. ¿Listo? Entonces aquí estamos, aquí estamos. Muy bien. Imagínense niños y niñas que este es el mapa mundi. ¿Cómo se llama esto? Mapa mundi. Mapa mundi. Mariana, ¿y cómo se llama? Mapa mundi. Listo, very good. Se llama mapa mundi. Así es, Annie. Y el mapa mundi tiene dibujado todas las partes, todos los países del mundo. Algunos son tan, tan chiquiticos que no alcanzamos a ver sus nombres. Pero miren, miren esto tan lindo. Se ve todos los países, todos los países podemos ver los nombres. Hasta podemos ver la Antártida y podemos ver... Vamos a silenciar nuestros micrófonos para que todos podamos escuchar. Eso, vamos a silenciar nuestros micrófonos. Steven, quítate eso de la boca. Annie, ¿eso no se hace? ¿Listo? Entonces, pónganme cuidado. Cuando nos pica la nariz, mejor no la rascamos por fuerita. Por fuerita. No nos metemos el dedo, sino que no la arrancamos por fuerita. Listo. Entonces. ¿A quién fue? Vamos a ir a algunos lugares. Miren, aquí está nuestro mapa. Aquí está Colombia. Y al ladito de Colombia está Venezuela, Ecuador. Podemos ver muchas cosas. Espérenme, hago que esto se crezca más. Para que lo podamos ver más. Ah, que están los nombres. Ajá. Ahí está Colombia. Very good. Listo. Este país que nosotros vemos acá... Ahí está Colombia. Este continente... Ahí está Colombia. Aquí está. Sí, míralo. Acá sigue. Esta partecita de acá se llama Suramérica. ¿Cómo se llama? Suramérica. Y es parte de todo el continente americano. Esta parte de acá se llama Centroamérica. ¿Cómo se llama esta parte? Centroamérica. 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 Esta parte de acá se llama Norteamérica. ¿Cómo se llama esta partecita? Proceamérica. Proceamérica. Todo está en un nivel de América. Proce. Dime, Damián. Mi computador lo tengo instalado. Muy bien, Damián. Entonces, miren, América. Desde la Patagonia, que queda por acá, todo esto es la Patagonia. Yo también tengo... La última punta de Canadá, e inclusive Finlandia. Todo esto va a ser el continente americano, que se divide en tres. No, yo tengo un pulmón también. Muy bien, corazón. Escuchemos. Tenemos Norteamérica. Escúchenme, escúchenme. Centroamérica y Norteamérica. Ahora, veamos. ¿Esto cambia? Esto cambia porque aquí vamos a encontrar... Samu, no vamos a rayar la pantalla. Porque aquí vamos a encontrar tres continentes distintos. África, que va a ser este, que parece un zapatico. África, que parece un zapatico al revés. Europa, que va a ser hasta por acá. Esperen. Europa y Asia. ¿Listo? Entonces, vamos a viajar a un lugar. Entonces, yo voy a nombrar a una persona. Esa personita me va a decir a qué lugar vamos a viajar. Le damos clic y otra persona... Yo veo acá en México. La jefa. ¿México acá? Yo les doy los tours. No, México es cuando son los muñequitos de México. La de Chusa. ¿La de Chusa es en México? ¿Es en México para mí? Es México. Hace... El silenciado. Yo hago... Escuchen esto. ¿Quién mira la ventana? Y ustedes responden... Ana, Ana, Ana... ¿Listo? ¿Quién mira la ventana? Ana, Ana... Ana, Ana... ¿Quién mira la ventana? Ana... ¿Quién mira la ventana? Ana, Ana... ¿Listo? ¿Listo? Entonces... No, 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 no. Escucho voces. Escucho voces. Y necesito que me pongan atención. Una persona... Necesito que me pongas atención. Una personita me va a decir a dónde vamos a viajar. De nuestro continente. Vamos a viajar solamente por América. Mientras que esa personita me dice a qué país vamos a viajar. Entonces, lo seleccionamos y yo digo que otra personita me diría cómo es más fácil viajar allá. Si en avión, en barco o en bus. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy de abajo hacia arriba como va a aparecer en mi pantalla. Escúchenos. Steven. ¿A qué país viajamos, Steven? ¿Cuándo hay a la plaza, Steven? A Colombia. Listo. Listo. Viajemos a nuestro país, Colombia. Listo. ¿A qué ciudad de Colombia quieres ir, Steven? ¿Tienes el micrófono desactivado? A la plaza. A la playa. Listo. ¿Para ir a la playa, Annie, no? No, Annie, no, no, no. Annie, Annie, ve por papel, princesa. Ve por papel, Annie, para limpiarte. Eso. Samu. Para ir a la playa. Listo. Entonces, para ir a la playa podemos ir a Barranquilla, Cartagena. Podemos ir a toda la zona costera de Colombia. Cuando yo les hablo de zona costera, les hablo de estas partecitas que, miren, colindan con el mar. ¿Sí ven? Esta partecita de Colombia colinda con el mar. Esta partecita de Colombia colinda con el mar. Entonces, podemos ir a, acá aparece Cartagena o Barranquilla. Helen, ¿a dónde vamos? ¿A Cartagena o Barranquilla? ¿A qué profesor? ¿A Cartagena o Barranquilla? Cartagena. Cartagena. Listo. Vamos a Cartagena. A Cartagena. Listo. Y en Cartagena, si ustedes pueden ver esta imagen, entonces nos aparece una parte costera. ¿Sí ven? Es muy bonita. Es muy bonita Cartagena. Listo. Entonces, que alguien me diga, ¿cómo es más rápido llegar desde Bogotá a Cartagena? ¿En bus o en avión? El que primero me levante la mano a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Listo. María Ángel, tú levantaste la mano de primeras. ¿Cómo es más fácil llegar, María Ángel? ¿En bus o en avión? En avión. En avión es muchísimo más rápido. Así es. Listo. Very good. Very good. Ahora vamos. Esperen que no sé ahora cómo me devuelvo. Listo. Ya fuimos a Colombia y fuimos a Cartagena. Ahora, Joseph. ¿A dónde vamos, Joseph? Quítate eso de la boca, Mariani. Para la tercera vez, ¿qué te digo? Si no, me va a tocar llamar a tu mami. A Bolivia. ¿A dónde, Joseph? A Bo. La que está ahí abajo. ¡A Bolivia! Vámonos a Bolivia. Listo. Vámonos a Bolivia. ¿A qué ciudad de Bolivia en las que aparecen ahí quieres ir, Joseph? ¿Santa Cruz de la Sierra, Cochamba o La Paz? De la Paz. La Paz. Listo. Vámonos a la Paz. Y entonces, aquí podemos ver la Paz. Aquí podemos ver una partecita de la Paz. Miren esto. Esta es la Paz Bolivia. Qué bonito, ¿no? La Paz Bolivia. Listo. Entonces. ¿De la Paz, Profe, cierto? Es muy lindo, sí. Miren. Miren una de las calles de Bolivia. Uno de los mercados de Bolivia. Riro. Como el cuente de... Penal de San Pedro. Ajá. Miren. Adriana Plaza Murillo. Se llama esto. Valle de la Luna. Tiene Bolivia. Tiene Bolivia un Valle de la Luna. A ver, escuchemos a ver cómo suena eso. Ahí dice que hay un audio. Miremos a ver cómo suena. Sí. Ah, es un video. Miren ese perrito. Uy, qué bonito. Oh, pero qué bonito. Está bien, hay montañas. Listo. ¿Sí escuchan o sí alcanzan a escuchar el viento? No. Ahí suena el viento. Es muy fuerte. Ya no le escucho, profe. Bueno, no importa. Y un poquito, profe. Ya no le escucho, profe. Listo. No te preocupes. Miren, esto es la Plaza Murillo. La Plaza Murillo. Basílica. Ana, la anterior es Basílica de San Francisco. Tenemos la Plaza Murillo. Miren, aquí ellos tienen a sus líderes. Ahí aparecen sus líderes. Listo. Muy bien. Muy bien. Para llegar desde Bogotá hasta Bolivia, ¿qué medios de transporte podemos utilizar, Steven? ¿Cómo se ve? Mira. Acá está Bolivia. Y por acá arriba está Colombia. ¿Qué podemos utilizar para llegar a Bolivia? Steven, tienes el micrófono. ¡Avión! ¡Avión! Muy bien, Helen. ¿Qué más? ¡Carro! ¿Avión? ¿Y qué me dijiste? ¿Moto? 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 Sí. ¿Qué más podemos utilizar para llegar a Bolivia? ¿Qué podemos ir? ¡Bus! Podemos ir en bus, también en carro. ¡Helicóptero! ¡En carro! ¡Helicóptero! Very good, very good. Listo, continuemos, continuemos. Ya sé en qué llego más rápido. ¿En qué? Mira, aquí está Bolivia y aquí está Colonia. Es que yo me he visto que en las calles pasan motos rápidas. Ajá. En las calles, rápido, puedo ir más rápido. Bueno, pero imagínate que en el avión llegas más rápido, o en el helicóptero, porque el avión va derecho por el aire. Aunque ellos también tienen algunas zonas, también tienen algunas ventajas. Listo. A ver, ¿quién no me ha participado? ¡Anny! ¡Anny! Dime, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos, Anny? ¡Profe! Yo tampoco he participado. Gracias, corazón. ¡Aaron! ¡Samuel! Dime, Anny. ¿A dónde nos vamos, Anny? ¿A Venezuela? Listo. Váyámenos a Venezuela. Listo. ¿A qué ciudad de Venezuela nos vamos, Anny? Nos vamos a Mérida, a Varinas, a San Cristóbal, a Barquisimeto, a Valencia. ¿A dónde? ¿A Valencia? Listo. Vayámonos a Valencia. Listo. Aquí tenemos Valencia, Venezuela. Valencia, Venezuela. Esto hace parte de Valencia, Venezuela. ¡Qué bonito, ¿no? Miren, también tiene zonas naturales. En todo el mundo hay zonas naturales. Bueno, una atracción se llama Acuarium de Valencia. Parque Fernando Peñalver. Parque, dice, Santa Iglesia Basílica Catedral, Nuestra Señora del Socorro. Profesor, ¿esto qué es? La Iglesia Social. Ateneo de Valencia. Miren, Jardín Botánico. Profesor, ¿esto qué es? Agua, Anagua. Dime. ¿Esto qué es? Ah, son las personas que subieron la foto y el nombre de la foto. Mira, por ejemplo, acá dice Jardín Botánico, Agua, Agua. Y dice que lo subió una señora llamada María Villegas. Miren esto, Parque Dunas. Listo, muy bien. Entonces, eh, también. ¿Qué es Jardín? También. Espérame, también. También. Mi profe. También. Profesor, profe ya Pepe ni estabas en Google. Sí, sí, estoy en Google. Ajá. ¿Cómo llegamos a Venezuela? ¿En cómo? En bus, en moto, en avión. ¿Cómo podemos llegar, también? En avión. En avión. ¿Cómo más? En helicóptero y avión. Ajá. En bus y en moto. Ajá, sí, podemos llegar a Venezuela. También en camión podemos llegar a Venezuela. Listo. Vámonos para el continente. Yo quiero irme para, para Europa. Vámonos para Europa. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora sí. Samuel, dime a dónde nos vamos. ¿A dónde nos vamos, Samuel? ¿A dónde nos vamos, Samuel? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos, Samuel? Listo. Ahí. Aquí. Entonces, ¿no? Vamos a ir a Grecia. Listo. No. Arriba. Arriba. ¿A Serbia? Ah. No. Ahí. Ahí. Listo. Ahí. ¿Dónde está? Filas, Filas. Filas, María Ángeli y Helen. A Bulgaria. Listo. Vámonos a Bulgaria. ¿A qué ciudad de Bulgaria nos vamos? Señálame porque yo no sé cómo leer eso que dice ahí de Bulgaria. ¿A dónde nos vamos? ¿A qué ciudad? Ahí dice, ¿dónde es ya? R, I, I, A. Listo. Podemos irnos aquí. Vayámonos a esta ciudad. Vayámonos a Sofía. Listo. Listo. Helen, veamos Sofía. ¿Listo? Veamos Sofía. Para llegar la lleta. Sofía de Bulgaria. Entonces, aquí está Sofía. Profe. ¿Qué más podemos ver de Sofía? Miren otra parte de Sofía. Eso sí. Catedral de Alejandro Nevsky de Sofía. Se llama eso. Mira. Regional History Museum. El Museo de Historia de Bulgaria. El Teatro Nacional de Bulgaria. De Iván Bassov. La Iglesia de Bojana. La Mesquita Van Yabashí. Y era una iglesia rusa. Galería de Arte. Iglesia de Haiga Sofía. Eso se debe leer Haiga o algo así. Museo Nacional de Historia. Y otras cosas. Muy bien. Helen, ¿cómo viajamos desde Colombia a Bulgaria? En avión. En avión. En avión. Listo. María Ángel, ¿de qué otra forma podemos viajar? En moto. En moto. Pero si mira que... No, pero ¿cómo vamos a llegar en moto si mira Bulgaria está acá? Embarco. Embarco. Muy bien. Listo. Listo, mis niños y mis niñas. Esto fue todo por hoy. Yo les he estado pasando lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Esta cómo se llama? ¿A mí? ¿Esta cómo se llama? Sofía. Sofía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ajá. Entonces, niños, niñas. Sofía. ¿Dime? ¿Sofía? ¿Esto? Claro, si va con cebito, cebito. Se llama Sofía. Sofía. Ella es ella. O sea, tengo dos abuelitas. Ajá. Y una se llama Sofía. Listo. Very good. Recuerden que esto es el mapa mundi. Niños, niñas, nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Recuerden, recuerden traer... Espérame, dime. Recuerden que es que mi mamá dio tu video. O sea, es el video que es el octavo del cuarto, Lina, donde están los tres círculos. Ella no lo quiere ver. Ah, pero tú ya lo hiciste. No te preocupes, tú ya lo tienes. Era para... Yo todavía no... No, pero tú ya lo tienes, amo. Tú ya tienes tu ruleta. Ese video es para hacer la ruleta. No es necesario que lo hagas así porque tú ya lo tienes. Listo. Mis niños, mis niñas, estas fueron las clases del día de hoy. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Recuerden traer sus ruletas. Recuerden traer sus ruletas. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Recuerden traer sus ruletas. No, profe. Bueno. Yo no las diga. Y recuerden... Profe. Profe. A partir de las ruletas, ¿qué más? No. Las tareas. Las tareas. A partir de las ruletas, ¿qué más? Las tareas que tú les envía el WhatsApp. La del abaco y la de las sumas. ¿Listo? Chao, profe. Chao, mis niños. Nos vemos. Dios los bendiga. Chao. Nos vemos. Bueno, profe. Chao. Chao. Chao.